La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Los cabellos son de oro, el peinero y la taxuina Pero miran como beben los peces en el río Pero miran como beben por ver a Dios el nacido Beben y ven y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios el nacido La Virgen está lavando y tendiendo en el romero Los pajaritos cantando y el romero floreciendo Pero miran como beben los peces en el río Pero miran como beben por ver a Dios el nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios el nacido La Virgen va caminando, va caminando solita Y no llevaban compañía Y no llevaban compañía Que el niño de la mar y vivían Pero miran como beben los peces en el río Pero miran como beben por ver a Dios el nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios el nacido 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 ¡Bravo!